saludos sufrido son bienvenidos a mi canal vamos con el tercer stream de hoy en el que acepto que cambien mis planes vamos a preparar inscripción lo que puede llevar un proceso relativamente largo ya que tengo que usar al alter ya que no quiero perder inscripción porque tendré que poner alquimia en los próximos días muy pronto y prefiero quitarle todavía herbolismo ya que es mi único farmer así que vamos a empezar enviando todas las plantas que tenemos a ichan que es más mi inscriptor o mi inscriptora le vamos a mandar bueno yo creo que todo está bien si no hubiera cometido el error a la hora de levear hubiéramos tenido puntos suficientes creo sigamos a echar primero un vistazo y eso me va a llevar un rato ya que tengo que hacer una serie de cosas es que tengo que hacerle el evento inicial no va a llevar mucho tiempo esto del sello de esta cámara protege el alma del mundo pero con toda esta acerita el sello está a punto de romperse utiliza tu apuleto para absorber la acerita su poder debería reparar el sello de la cámara bueno porque he dormido he descansado dos veces he hecho cosas si hubiera estado del tirón sin dormir estaría hecho polvo voy a avisar oh dios que ha pasado aquí ya que hemos empezado el stream sigue así solo un poco más no el sello se está rompiendo aguanta vamos aguanta lo has conseguido la cámara está a sal al final he subido en nueve horas y media o algo así bueno, con el rerons ni que le voy a pillar sinceramente bueno, creo que el peto es una buena opción siempre nuestro mando ven ese amuleto cerca del corazón te ayudará a superar la oscuridad que se avecina seguiré buscando la manera de sanar el daño que ha sufrido Azeroth cuando te necesite me pondré en contacto contigo a través de ese talismán bueno va a ser venir aquí tragar el rollo este que va a ser lo más largo ver el rollo de Jaime somos los hijos y le estamos celebrando un consejo de guerra urgente preséntate en el castillo de Ventormen y luego lo demás me lo puedo saltar y ya estoy en la capital y le empiezo con la inscripción y bueno, como digo, le he cagado en varias cosas una no entrené el ancla que es lo que se saca en... hubiera sacado por lo menos 40 algas de esas si hubiera entrenado eso porque si no lo entrenas creo que ni la ves o sea, no cogí ni una y ahí con esos materiales hubiera podido casi seguro tener inscripción a 75 ya pero bueno, aparte de que también la cague entregando la misión es que no quería vamos a hacer un vistazo realmente para subirla una princesa y un propietario seguramente voy a tener que farmear un poco de plantas pero bueno que se lo hace el problema es que la mejor planta para farmear no tengo hecha la misión así que tendría que hacerle la misión entregarla luego farmear pasarle las plantas pero bueno cálculo media hora máximo de dejar esto listo es un hechizo sencillo si el sujeto está dispuesto muéstranos muéstranos si la horda se alía con los Zandalari no podremos detenernos debo preparar mi barco Adalid, reúnete conmigo en el puerto cuando quieras partir Gen ¿cómo se te da a navegar? pues nada, animo Cristian de todas formas ha salido bueno, yo porque he tenido suerte y me ha salido un boe por ahí que no me puedo equipar pero me ha ayudado con item level pero para paladín ha sido un asco han salido de las 9 misiones de mundo 5 de cinturón por lo que no podías hacer nada no había juego de de mejorar piezas de hacer nada o sea, 5 de las 9 más del 50% de misiones de mundo de piezas son de cinturón para paladín en la alianza bueno, no se espera un largo camino bueno, me la salto jamás olvidaré y... gracias por el viaje no te preocupes por lo de la fuga de la fusión en el mercado nadie se fijará en ti ven, será mejor que te instales bueno, voy a sonar de aquí para que se quede visto vamos a ver un pase de ferry del capitán de puerto pero eso no será un problema vamos a ver y bueno hoy tampoco había una misión tan importante además ha tocado el campeonato de Azeroth así que lo tenemos súper fácil ha tocado el campeonato de Azeroth para dentro bueno, el que caduca dentro de dos días ahora no me he equivocado no quiero ir para acá tengo que ir a entrenar la inscripción la inscripción era allí mmmm, que interesante que tengas un buen día entonces vamos a ver eh, que tengo me voy a guardar para los stacks este vale voy a hacer primero todo lo que no dé para un stack que sería esto oh dios, que asco y a ver cuánto saco sería eso uno aquí y dos aquí y dos aquí ay no ese ese me he equivocado era dos aquí o sea, ese ya ha cagado un stack como da igual porque no voy a llegar ni de coña vamos a ver a ver 35 35 y 10 45 38 38 8 ahí más o menos ya vaya, que estatura vete, largo tengo que comprar a ver, que no puedo estar aquí la inscripción tengo que comprar agua destilada y polvo de acacia ven, negociamos pero no tengo suficiente ni de coña tengo para llegar a 60 aquí y luego sería solo tengo 3 moleros 3 4 5 moleros en masa difícil si, como minería bolistería claro que funciona si quieres sacar pasta seguro que saco un montón de pasta ni buena rober de vuelta no quiero mirar ni la H lo que van en las cosas con eso te lo digo todo a ver si me da para llegar a 50 porque si no tengo que seguir rompiendo bueno, podría romper dos más sin destrozar mis posibilidades nada, no voy a llegar es imposible de hecho ya que llegue a 50 máximo 45 máximo 45 y ni eso bueno, entonces tengo que romper estos también intentar a ver si suerte y subo con esto no, he fallado 3 seguidas 4 seguidas sin punto 5 seguidas sin punto 6 seguidas sin punto madre mía 6 sin punto con esta suerte no vamos a llegar muy lejos es que da igual ni siquiera puedo joder ¿qué han hecho con esto? recibo artículos exóticos a diario estoy fallando todo y ese es como lo tengo que subir si quiero hacerlo bien porque el pergamino no puedo hacerlo todavía es un desperdicio material pues nada si tengo mala suerte pues tendré que farmear más plantas no puedo jugar contra mi madre mala suerte eso es una locura si te voy a romper esto con eso debe no si con 12 no consigo no, pues no lo voy a conseguir otra vez he fallado 6 seguidas madre mía no estáis viendo pero vamos estoy flipando estoy flipando bueno pues nada tengo que romper vamos a ver si suerte si con 18 consigo subir 3 puntos 4, 5 vale perfecto 50 papiros no vendes echa un vistazo sin compromiso vamos a comprar vuelve cuando quieras vamos a ver tengo que tengas un buen día muy bien que hacer ahora comprar verdaminos encantada de conocerte estupendo y entonces hacer dos bloqueos que hacer los otros en bien no si después hablamos con d de es 60 puntos nos quedan 15 no llego con los materiales he tenido bueno da igual de igual la suerte que hubiera tenido pues moler a granel que calma voy a poner música donde íbamos los verdes no me quieren mucho a mí tengo para tres intentos más y bueno cuantos debe haber un momento cuánto era para ver cuánto tengo que guardar rojo 10 escarlatas tengo que guardar 10 escarlatas o sea que tengo puedo crear un par 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 cuesta 8 puedo hacer 4 no, he calculado más, eran 3 pero bueno esta forma, ya no puedo hacer más ahora ya y a granel es que no, no he tenido nada de suerte con con los verdes ni un punto vale, pues tengo que sacar supongo que al menos 100 plantas para poder tener y cristian balas pueden ser menos pero bueno entonces voy a hacer vamos esta querría hacerla y me queda esta de campeones que también tengo que hacer me han salido nuevos, ¿no? un trinque 2.85 botas 2.90 2.90 estos serían 5 5 ni 4 son 14 no me lleva a ningún lado realmente podría subir de de 2.96 a 2.97 pero hasta 300 no hago nada especial así que no merece la pena calentarse la cabeza y ninguna de esas caduca pronto tengo que hacer estas de aquí en todo caso que seguramente haré esta y la de campeonata cerot y ya está y luego haremos mazmorras normales ya que las demás no hay mejora de item level pero si no me mejora las misiones de mundo no tengo prisa lo puedo hacer mañana lo puedo hacer después de las mazmorras solo puedo hacer cuando quiera se me ha olvidado bueno creo que aquí voy a entrenar pesca porque tengo creo que la misión era pescando creo que hay un instructor aquí de pesca en algún lado más me vale si no ahí está que realmente la que tengo que hacer es la pesca nueva no es esto mi mercancía es de elaboración artesanal salsa salsa centenaria vale 100g madre mía pues eso es centenaria porque vale 100 tengo el mejor género de todo quieres comprar algo adiós no me he equivocado he hecho la otra misión vale genial he gastado 100g en una misión que no se quiera bueno bueno pues a pescar si no me equivoco esta es la misión buena bien le he dado sin querer bueno a veces se ha quedado ahí la animación de algo y no había manera de saber cuando tocaba o no tocaba hola ha 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 que esta misión como tengan mala suerte te tiras 20 minutos aquí al menos saco grises me parece que han tirado todo un equipo de armadura entero aquí me ha salido una de las monturas más raras de verdad madre de dios con la pesca 1 personajes tengo muchos voy a jugar solo el paladín y el brujo a ratos y los demás de profesiones faltan dos solo me ha salido una Ya podemos ir a farmear plantas. Esta no es la que quiero coger, pero bueno, esta vez rinde porque si sale el tío da un montón en mi presente. Debo acercarme. Vale, ya empezamos. Besos gélidos. Aquí creo que agrego. Ahí también agrego, ¿no? Está fuera de mi alcance. ¿Cuántas tengo? Tengo que sacar... Están muy cerca de las plantas. Me ha visto demasiado pronto. Pues nada, si estar solo a ti te matas. Si es que matar un bicho ahora mismo es 10 años. ¡Vamos! Otra vez doble bicho. Nada, eso no puedo cogerlo tampoco. Vamos a la zona que está más tranquila. Aquí ha salido la misión de mundo y está... ¡Vamos! 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 Y ya está. Pero aquí se puede ser. Creo que sí. A lo mejor las plantas estas se están vendiendo ahora mismo a 3 o 4 gs cada una. Ya estoy sacando aquí, ah no, que suena. Madre mía que asco los espíritus por en medio que parecen plantas. Damos la mitad. Madre mía, creí que iba a morir con el CD pero sé que me tengo que tirar también el otro. Madre mía. 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 25 23 he buleado 21 22 22 22 22 22 22 22 4 17 Quince Once Por aquí no hay Pues no, esta parte no hay nada Pues tendría 86 Y tres que tengo 89 Bueno, tendría que haber hecho antes Porque Hasta Realmente Tendría que Parar por aquí Tirar de Y volver a volar ahí Volver a bajar o algo así Si quiero hacerlo más o menos bien Realmente no tendría volado tan arriba Porque la parte de arriba también está bien Pero como va a salir la misión de mundo allí Está plagada de bichos Y es muy difícil coger Las plantas de esta zona De hecho ahí tengo No 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 No, no. Ah, están abajo. Nah, no. Abajo hay bichos. Realmente si quiero depender un poco del azar. No. tendría que sacar 120 y con eso ya tengo 100 con las que tengo en el personaje pero esta parte no es buena no me jodas que hay que entrar por donde por donde esta el bicho voy a entrar por aqui dios seré tonto ay dios ahi no puedo y esta pues no por si aquella si podré es que claro aquella esta cerca de tres bichos no puedo tengo de sobra ya voy a bajar hasta la ciudad y a cosas mas interesantes ahi ni obore dai Bueno, esto es ligado. No se liga al usarlo. Esto se puede vender, bueno, luego lo voy a hacer. Yo no soy muy de montura, a lo mejor si es una que va bajo el agua o algo que no tengo. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Bueno, yo solo necesito. No. Necesito 10. Necesito. Necesito. No. 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 Necesito. 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 letra. Necesito. Necesito. Puedo jugármela otra vez. Y ahora quiero ser un campeón de Azeroth. De virtuoso. Encantada de conocer. Estupendo. Ok. Hemos terminado con la inscripción. Ya tenemos contrato para las siguientes 3 semanas al menos con el mine. ¿Dónde se ha metido? Vamos a hacer una misión que queríamos que no se caducara. O 2, mejor dicho, creo recordar. Queríamos hacer esta en Nazmir y esta en Valle Canto Tormenta. Y la de Valle Canto Tormenta podía esperar. Voy a hacerla en Nazmir. Y la de Valle Canto Tormenta. Y la de Valle Canto Tormenta. La de Valle Canto Tormenta. Es que se trinque está bien. Creo que... No me espero. No. La que queríamos hacer sí o sí era... Esta, ¿no? La otra puede esperar. Lo mismo le influe el item level. Y me sale el trinque más elevado. Me parece una misión súper pesada. Nada, es que leer la lista de cosas. Me parece una misión súper pesada. Demasiado lejos. No, la de las Nagas no es... Madre mía. No, la de la maquillomía. Es difícil llevar sus bienes para la fiesta. Ahora tienes que buscar materiales que nos ayuden en nuestra campaña entre la jauna y la flora locales. Cuando terminemos esta, me preparo los equipos y mamorras. Vale, tengo que matar de esto también. ¡Ah, huyen! ¡Qué horror! Necesito un objetivo. ¡Qué asco los bichos estos que huyen! Parece que lo han sacado del diablo. Me falta... Pero Attilo. Pero Attilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Listo! para curar como me tengo que dejar los mismos con el arma cambiada que es esto y para red drip no es esta y drink que tampoco me ha cambiado porque no hay ninguno maravilloso por lo que he visto pues nada queda la mamorra aleatoria 125 ah no me faltaría comprar comidas no tengo esta tampoco me costaron mucho no pasa nada y bueno tengo en dos no quiero ni cinturón ni peto a ver si me parece ni cinturón ni peto ni capa y y Estas cuevas deben de llevar a la legendaria Ulti Los titanes construyeron estas instalaciones tras la caída del imperio negro Para experimentar con todo tipo de bestias A saber que secreto se esconde hasta puede que nos quiera clave para derrotar No, 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 no Supongo que eso no lo voy a cortar, ¿no? Vale, han puleado al gordo A todo, ¿no? Pues va a tanquear quien yo sé, porque vamos Me refiero a tanquearlo yo todo, que me pegue a mí Y este hay que cortarlo No tengo una Pokémon Bueno, ya la han pillado Cuidado ¡Eso, por ejemplo, me he mejorado! Nooo, nooo Pues nada Pues nada ¿Qué pasa? Porque sea normal Tenemos que perder el tiempo matando todo lo que quieran pulear, ¿no? En lugar de ir rápido No tengo otra cosa yo que hacer Me he equivocado No, 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 no No, 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 no Tengo que vender... Tengo que vender... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No, yo creo que hemos limpiado suficiente... A ver... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido... No sé por qué ha salido la montura que no era... Hay que pisar estas cosas... No sé por qué ha salido la montura... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... No sé por qué ha salido la montura que no era... Lo marcas y aún así da igual. Les da igual. No tengo una... Que en lo que yo te diga, hostias, es que... Es que, bacho. Que... Morí en una mazmorra normal porque son idiotas. Es que, vamos. Hostias, lo marcas y pulea un pull y pisa. ¿Qué haré puleao yo luego tú? Más que me sientes. Tengo una mazmorra normal. No tengo una mazmorra normal. Chicos, lo marcas y respiro. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero para dejar que se ponga un escudo Si valemos Pues nada, otro escudo más Más que llevamos un chamán que está purgando No tengo un objetivo Necesito un objetivo Pero que haces Ay Ya a veces pienso Que ya lo hacen a posta No, lo hacen a posta Y esto ya pues no sé Y eso pues ni te cuento Quedarán cosas en el mapa Para sacar ya O le habrá salido todo Pues nada Pero ¿por qué se acercan? Yo entiendo que no conozca una mecánica nueva Pero vamos Hemos sacado ya 8 o 9 Yo creo que Para entender que no hay que pisar O acercarse a las marcas del suelo Como le han subido el rango desde la beta Vamos Vamos a ver Este no me ha borrido ya muy bien. Hay que impedir que llegara. ¿Por qué tiran el heroísmo ya? ¿Por qué tiran el heroísmo? 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 ¿Dónde vas? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¿En serio ni una pieza, no? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¡Ay, Dios! Cinco piezas, cero para mí. Vale, bueno, pues nada. ¿Por qué tiran el heroísmo? 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 ¡No hay un heroísmo! Vale. Pues nada. Te has tirado... Ah, que van de bros, pero... Pero se comen los fiar y se comen todo lo que hay, ¿no? No puedo cortar otro más. Y ahora pillamos la patrulla que se han querido saltar con uno menos. Esto promete. ¿Por qué tiran el heroísmo? Necesito un objetivo, muy largo. Necesito un acuerdo. Y ahora pillamos todos los voisinos. ¿Cuál es tu con el relojmo? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¿Y ahora pillamos el heroísmo? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¿Por qué tiran el heroísmo? ¿Por qué tiran el heroísmo? Oh, Dios mío. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé... ¿Qué tal? ¿Por qué? No tengo una patita Proyecta la sacerdotisa Que no pase nadie Vamos a cortar la cura ¿Qué quieren pillar? ¿Todo aquello? ¡Gracias, Deca! ¡Vamos! Tiene que pulgarlo, lleva 100% de daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no venga el mismo que yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 eso hay que cortarlo no no vale normal parece que se pueden matar en cualquier órgano a ver si lo matan ya y 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 ahora tengo 295 vamos a mirar las misiones de mundos han cambiado mucho y 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 el tiburón me ha tocado a mí no aquí se mueve más rápido va cambiando de objetivos, ¿no? si ah que no puedo, mierda, lo tengo gastado pues te ha cogido gustito, ¿eh? si, si, no, y ahora ya no me puedo curar bueno, bueno, vale ah mira, te lo puedo quitar ah, mejor es que estemos cerca, ¿no? con proximidad si yo me extrañaba a mí que cambiese detalles tan rápido eso hostia pues sí que hace daño pensaba que lo iba a poder aguantar yo pero si tú no aguantas ni los bichos normales ¿cómo va a aguantar el boss? con mis notabilidades madre mía, deja de cargarme lo que me va a dar el alma suerte me va a dar así bueno aprovechad que la patrola está subiendo bueno, el último me da la nave, ¿no? el último en teoría sí hombre, como mucho se puede quedar una persona sin luz y a uno le sacan dos pies o sea que todavía yo puedo quedar sin luz, ¿no? sí sí ah, vale, vale tú o naere no, yo ya no lo pido nada ¿para quién no le ha tocado nada? a mí a Gandhi, a Yolko los buenos para el final bueno, si no le toca nada a él y no pasa nada que antes lo deja pirado corta eso nada, la turdo yo parece que me habéis quitado los cortes de las barras, macho sí sabes que no hay que cortar nada en las mazmorras estas, ¿sabes? pero es que es que concentramos todos los cortes en uno para que sea más efectivo tiene patrola, para atrás eh, mira, ahora me lo he visto no me lo creo lo hemos esquivado, tío me está cayendo la lágrima pero hemos sacrificado a Lerna ah naere, ¿qué estás haciendo con tu vida, tío? ¿por qué eres una esponja ahora mismo, que ni los flageas te suben la vida? pues no lo sé matamos aquí a la patrola y en el fondo lo saltamos cogemos la patrola o no? sí, sí, cuando venga bueno, en teoría también nos pueden faltar los otros mmm, ¿qué haces a Maji? sí, te la quito más que nada te la voy a quitar porque si no te mueres, no por otra cosa da igual lo que haga no me ha dado tiempo, he visto que me moría seguramente bueno, te la quito y hasta no sé lo que hace, la verdad si necesito un objetivo primero lo de tirarlos los tres a la vez lo tenemos dominado sí eh... derecho o izquierda? es que llevamos un afijo llevamos un afijo, ¿no? ¿que no nos podemos saltar todos y matamos al boss aquí? Emo, ¿qué hace? ¿seguro? no la quiere limpiar ¿limpiamos? ¿limpiamos? ¿limpiamos ese pool por si acaso? ¿o qué? bueno, vale va, vamos a probar el boss yo que no creo que hacer algo me he enfrentado a rivales más grandes pero siempre se me quedan cortos pone fuegos en los pies a la que marca hace una ráfaga está la ráfaga y luego sacan unos... aquí tira la ráfaga tocha la que sale en todas las direcciones casi ya la tiraba y tiraba no, no, esa no la que hace eso pero en cuatro direcciones a la vez o es mítico no, lo tengo que decir bueno, lo vamos a ver por ahí viene un E que no tienen que llegar a él que no tienen que llegar a él, ¿no? o bueno, al tío que persigue o al tío que persigue a ver eso a los cañones volad a esa es corre hostia puta hasta que nos queda mucho sitio ni fregad la cubierta con sus intestinos ¿eso quema? sí, sí viene una ¿como le has pegado? ahora lo vamos yo a ir madre mía mmm o estaría bien cuidado 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 ahora empiezo por el atrás Menos más que no venía por mí Porque vamos, esquiva yo algo aquí No, al final es así uno para cada uno, ¿no? Sí Bueno Pues yo lo voy a dejar, es que creo que me queda alguna esa que hacer Mañana nos vemos Tengo acepto todavía una misión de mundo que no me caduque Y mañana seguimos haciendo por la puerta, porque vamos, 305 no tiene todavía, ¿no? Sí, Dani y yo tenemos 305 307 Bueno, yo tengo 306 Cinco cinturones, tío, cinco cinturones de misión de mundo Hay una que daba un trinquete, ¿cuál era? Es que depende de tu clase No, nos la ha dado a los tres Puede ser, hay una de un trinquete Yo también tengo un trinquete ¿Pero vosotros tenéis cinco cinturones y cuatro otras cosas? No, yo he tenido guantes Pues ya está Pues la verdad es que no lo he contado Yo sí lo he contado, sí Pues queda dos cinturones Vale, ahí me han salido cinco cinturones Una espada, dos manos Guantes, botes, no sé qué Bueno, ahora han salido nuevas, ¿no? Con lo que es subir, me refiero Yo también paro por hoy Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Que voy con... Me voy a poner en vez de tanque Eh, me subo para arriba Venga Hasta mañana User left your channel Disconnected Bueno A ver, espérate Tengo que cambiar esos guantes, ¿no? Ya estoy por aquí otra vez con vosotros solo Aunque voy a hacer poquito más Voy a entregar la misión Voy a... Un trabajo, es un trabajo Y voy a hacer la que quería hacer Me faltaba una Que era Que era Esta me daba igual Esta Vale Hago esa y... Me acuesto Y mañana ya nos veremos Ahora ya tenemos... De hecho tengo que mirar Porque imagino que ya... Con... Estoy a punto de pillar 300 Entonces puedo... Puedo hacer cosillas Para... Conseguir... Subir las misiones de mundo Sin lugar a dudas Vamos a ver A ver si la encuentro cual es Ahí está, ¿no? Ahí no sé desde dónde se va Voy a probar desde ahí Ahora mismo... Ahora mismo... Vamos a ver... Tengo guantes... 325... 310... 310... 310... Lo que pasa es que... Bueno... El 310... Como no me salga de hombre a... No me mejora... La que voy a hacer ahora... Parimos... Estoy... 5289... 2 8... 6... Es muy raro... no tengo tiempo ahora de mirarlo mucho que es lo que pasa noto algo raro con el item level vale eso lo tengo puesto no se parece que es subiendo por ahí siento que hay acerita cerca y también la presencia de aquellos que quieren abusar de su poder hay que detenarlos este es del tipo matar y picar y hay alguien más haciendo la misión conmigo si quiere aceptar tirad mis cenizas al mar sabandija asquerosa me hundo con el barco no, no, no hay que tirar no tengo un objetivo nadie puede detener la marea eterna por cultiras me hundo con el barco que diferencia de hacerlo simplemente con una persona más que ni siquiera es que lo esté haciendo con 50 por cultiras no tengo un objetivo el corazón de acerot se está recuperando gracias a ti cada vez queda menos para curar las heridas de este mundo el casco no me mejora pero bueno secuencia de ataque iniciada nada bueno esto tiene mucha vida para mí para matárselo si fuera un normal se lo he matado pero ese bueno pues nada se nos ha caído una pieza repetida que este madre mía en serio este no sigue hasta el infinito pues nada macho venga esto es flipante lo que han hecho con estos bichos esto no lo había visto yo nunca bichos normales que te siguen infinito necesito un objetivo primero vamos a ver el casco que ha caído ahora es este a ver que habría tiene para ver si me lo me lo pongo para una cosa para otra este me lo dejaría para healer cuando lo pueda desbloquear claro este es el que me va a dejar en tanque y en gea y a dejar este ok bueno pues ahora sí aquí lo dejamos y mañana continuaremos a ver que tal se notan las misiones de mundo tan más morra ya mañana sería mañana idealmente si se hace todo bien lo suyo es dejarlo lo más cerca de 325 que puedas o incluso 325 que es con lo que con lo que puedes llegar muy muy lejos ahora mismo puedo mejorar las misiones de mundo simplemente haciendo o sea con esta y fechos no tengo 310 o sí y no me lo he puesto sí sí tengo 310 pues a ver me falta sombreras ¿no? ya está sí y con el trinque o con las botas simplemente con las botas y las muñequeras puedo subir a 305 no a 300 subo a 300 que ya me salen las misiones de mundo un poquito más elevadas es tentador hacerlo ya para que las de mañana no me den problemas pero claro es que esto está lejísimo ¿no? ¡ay! maravillas del huevo venga al final no me ha puesto vamos a hacerla que son unas muñequeras que no sé ni dónde están ahora mismo esta vamos a hacer otras dos misiones más y nos acostamos ahora sí porque así no me caliento la cabeza de si las misiones de mundo se actualizan o no se actualizan que a veces en la beta sobre todo iban muy mal a veces no se supone que se tiene que ir actualizando conforme subes tu item level pero no siempre lo hacían bien entonces si me acuesto con los 300 de item level conseguido que solo me faltan 12 puntos que es hacer eso hacer esa pieza y luego hacer nazmir hacer las botas que es matar un bicho vale y esto es matar matar otro bicho vale solo matar un bicho en cada sitio va a ser fácil quitando que no tengo piedra pero bueno ya me apañaré no tengo bueno si puedo tirar capa voy a sacar para ir rápido voy a sacar la otra y no cojo plantas y ya está por si acaso tengo que atajar 7 no pueden a los tortolianos nos encanta la historia de lo un joven tortoliano que viajó por el mundo su camino solía estar sembrado de peligro fíjate en esta historia por ejemplo la vida en la gran ciudad lo visitó una vez una gran ciudad muy parecida a voralus se perdía todo el rato puedes guiar a lo hasta todas las tiendas y luego hasta la posada sin pasar dos veces por el mismo punto no acaban de matar con nada como odio que no que no desactiven no entiendo que están haciendo con los grupos no saben quitar un grupo cuando has terminado de hacer la misión bueno, por fin y ahora sería... vale, ya tengo piedra y si no me equivoco me falta hasta subiendo un nivel el colgante subiría a 300 titan level para las misiones de mundo vale vamos a hacer la enazmir no, no he saltado no, no, no toca irme a la cama más tiempo imposible ya no se puede perder que esto la verdad es que la conexión que han puesto para la alianza es asquerosa el tener que estar saltando un lado a otro o desmontándote entrando por una casa saliendo por la otra punta volviendo de amontarte cosas así para para poder llegar de un sitio al otro es un poco extraño no sé cómo lo tendrá la horda la verdad pero vamos y... a la botta que por ejemplo ese drinket cuando yo haga esta misión debería subirse si fuera como funcionaba bien antiguamente en legión debería subir ítem level a a 295 al menos si se actualizarán correctamente que la diferencia es considerable porque vamos si el drinket sale a 295 pues es casi un punto más de ítem level para en general en el equipo pero al drinket le quedan todavía 21 horas así que no tengo ninguna prisa por cogerlo ya realmente esto le quedan también 21 horas solo lo voy a coger por eso por quedarme ya en 300 titan level menos este parece que no es un elite no me he dejado pero cuidado con la sorpresa ¿qué pasa? vale que se me ha quedado esto pillado no vale pues nada no me lo soleo venga aún no puedo usar este objeto supongo que este soleable pues es que es un asco el nuevo creador de misiones que cosa más mala por dios que ya no es cómodo para nada tienes que estar ahí escribiendo mil cosas no puedes estar peleando a la vez pero bueno ha venido alguien a ayudar y alguien a molestar no 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 Pero dedícate a pegarle Al élite, por Dios Que si no voy a tardar yo Como si estuviera solo El enemigo ha caído Es una pena que hayamos tenido Que recurrir a la violencia Pero no había otra opción No puedo llevar más Se me ha mejorado El... Oh Dios Se me ha mejorado el que no es El 273 en lugar del El 295 Ok Bueno, y si no me he equivocado Pues eso, 300 Y ahora Es lo que digo Si estuviera bien Esto debería haberse actualizado Pero no se ha actualizado Así que nada Aquí lo dejamos Y nos vemos mañana Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video